Susana, un reclamo que ya hiciste hace un par de semanas. Un par de semanas y en el 2011 hice otro que vinieron también. Y anteriormente también. ¿Cuál es el reclamo? Sí, mi amor, mirá. Los cables están todos hasta ahora, están todos rotos. Enganchados. Sí, no enganchados. Y me han hecho todos puentes, que ahora se fijan para que vean que no miento, que están todos emparchados. Y los otros días me avisó un muchacho que saquemos el auto porque lo guardaba acá y hacía todo chispa, chispa. Pero hasta que no me corten, aunque sea la usina, quiere que cortemos un poco eso. Porque nosotros si lo cortamos, te imaginas el desastre que puede hacer. ¿Esto lo tiene que cortar quién? ¿El municipio? Es lo que corresponde al municipio y la intendencia para poder trabajar. Acá viene la otra vecina. ¿Ninguno, digamos, de los reclamos que vos hiciste tuvieron asidero? Estuvieron nunca y jamás vinieron. Nunca, jamás, de jamás. Y ahora no hay nadie más. Y además del peligro que significa... El peligro, tanto. ¿Cómo le va? Otra vecina. Nuevamente el reclamo. Sí, otra vez. Iremos a tener suerte esta vez, por favor. Ahora, yo hago una pregunta. Ustedes, digamos, todas las veces que han hecho el reclamo, ¿qué es lo que les contestan? Nada. Nada, nada. Nada. No, 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 no. No hay respuesta. No, no, no. Nada. Nada, nada. Y esto, en los días de tormenta, también genera un peligro porque las ramas son demasiado altas. Claro, mi amor. ¿Qué te parece que estamos todos quedando sin luz? Nos hemos quedado sin luz, sí. Y han venido a la cooperativa y dicen, hasta que no corten esas ramas, nosotros no podemos cambiar los cables. Porque hay que cambiar los cables, pero hasta que no corten eso, no podemos. Sí, sí.